Pato, pato Hola amigos, hola amigas, hola chicos, hola chicas, hola gente, hola gente Estamos a punto de empezar una partida de juegos de la hambre, esta vez no estoy solo, estoy con Bray ahí abajo Hola chavalito, rápido, rápido, rápido Oye, 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 no, 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 no Tío, 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 madre mía No podías, no podías saludar, no puedes Eh, Bray, sube las escaleras Escaleras, sube, 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 pasa, pasa Es que había un tío ahí que cogía un cofre Pasa, 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 que aquí hay cofres aquí arriba Bueno, eh, yo voy a ir al centro A ver, Bray, cofre, espada, yo tengo una espada Y comida, algo de comida Vale, yo también, eh, Bray, ves al centro de... ¿Dónde estás? Sí, ya sé Creo que sí, vale, vale, sí, ves al centro de todo Que hay unas escaleras y subimos para arriba, hay un cofre Que lo estás viendo tú, uf, vale Ah, no, no es parkour, vale, vale, vale No, no, no es parkour, es escalera Vaya, Bray, te has dejado un cofre, tío Sí, me dijiste, sube, 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 corre Felicitaciones Eh, eh, ¿qué narices? Ponte la pregunta y podrás ganar un premio al instante Tío, está sonando un anuncio que dice Felicitaciones, clica y ganarás algo al instante Ah, te dejas de YouTube abierto Qué bueno, tío Bueno, pues chicos, ya lo sabéis Si queréis, le dais a like A ver si en el otro lado hay uno No, no, no Eh, ah, no, que aquí está Está MSR, que es el suscriptor Ah, es verdad, sí, sí, sí Pues no vamos a matarlo Vamos a intentar pasar de él y no Subimos, subimos, subimos No matarle, no matarle Tengo un diamante, ala Ala, tío Ah, él Jue Vale, tengo espadas Eh, Bray, ahora os doy cosas, ¿vale? Vale, vale, tranqui Vale, estoy viendo truenos y relámpagos Eh, ¿quién hay aquí? Aquí está Bray No, no me des el diamante Este es tuyo No, hace falta Vale, vámonos para abajo Que aquí no hay nada Sí, vamos Yo me iría para abajo Vámonos para abajo Bueno, no nos hemos presentado mucho Porque hemos empezado Y ya teníamos que correr Madre mía, tío Pero bueno, nuevo episodio de Juegos del Hambre Esta vez con Bray Y bueno, estamos en el servidor que tenéis en la descripción Un juego premium Un servidor premium, perdón Donde, bueno, no podemos romper cosas Solamente podemos coger cofres y matar Y al cabo de cierto tiempo Pues hay un deathmatch Y nos tenemos que matar entre nosotros Así que bueno Lo importante es sobrevivir Así que voy a comer algo Bray, ¿tienes espada? Sí, Bray, tienes espada Tengo espada, sí, sí Eh, viene uno por allí Bray, por aquí Vamos a por él Vamos, vamos, vamos Vale Ya está Oye, oye, tío Oye, oye Qué cómico, tío Ver cómo de repente Sí, 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 sí Vale Vamos a por él Vamos a por él Hay un cofre Vale Wow Armadura, comida Vale, yo estoy yendo por él Voy a ponerme esto Tú, ¿qué tal armadura? Os voy uno detrás Os voy uno detrás Le voy yo, le voy yo No se da cuenta No me vio A por este, a por este, a por este No, no, no Por este El que va detrás es el suscriptor, eh Sí, sí, sí Ah, vale, vale, vale Digo, a ver si se está liando Vale, síguelo, eh Tú síguelo Yo voy a seguir por aquí Vamos, vamos, vamos MSR, vente con nosotros Oh Dios, qué Madre mía Hola, tío Uf, uf Pero para mí me coge el interior Uf Sí, sí, has visto, eh ¿Has visto? Vale, este está yendo hasta allí Que también hay cofres A ver, el GTS Sol de Air No cojas el cofre, Bray Pásale el cofre Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Es que, mi mamá, me estoy quedando sin comida, tío Vale, eh, le di Eh, aquí hay otro cofre A ver si los coge MSR Y así los va cogiendo Uf, a mí se me paró de correr ya por la comida un poco Eh, me imagino que subirá arriba de todo Yo lo sigo, eh Yo, id comiendo Vale, vale, vale Yo soy el héroe Yo lo sigo, yo lo sigo Uf, aquí hay otro cofre Si quieres, cógelo, Bray Yo me encargo de seguirlo No, 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 no Este es el agua en el envolvente, tío Vale, ya está, muerto Ahí estamos, ahí estamos Uf Bueno, pues ahora cofre Vale, voy a ir a por las cosas que han caído Vale, a ver qué tal está MSR Madre mía, tío Uf, todo lo que tenía Tenía un montón de cosas ¿Sí? ¿Qué tal falta armadura? Eh, me acabo de poner cosas Tengo cosas, eh Vale, yo me voy a poner Yo tengo todo de cuero O sea, equipamiento entero de cuero ya Mmm, vale Eh, yo no tengo peto O sea Yo tengo uno, tío A ver, tampoco tengo Mmm, mmm, mmm Voy a ir abajo de todo A ver, ¿dónde estáis? Estáis arriba, ¿no? Eh, sí Vale, pues Bray, ¿tienes cabeza? Sí Eh, toma Cabeza como casco Sí, casco Toma, te doy Toma Eso También Es más chulo Es más chulo Eh No, no, no Hola, hola ¿Dónde está? No, no, no ¿Quién es este? ¿Quién es este, tío? Vale, vale, voy a Lo sigo, lo sigo, lo sigo Sigo, sigo Eh Vamos Lo tiramos, lo tiramos Nada, nada Sí ¡Hala! No, no me mates No me mates Me mates Me quedé Me quedé un corazón Imagínate me quedé como loco Por él, tío ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bray, bray, bray Me ha dado algo Vale, mira Yo tengo todo ahora Armadura de De mayas casi, tío Bray, 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 bray Dios mío, tío Madre mía, madre mía, madre mía, qué épico todo Vale, espérate, espérate Lo que no tengo, ostras, tú que tengo arco también Sí, yo también, ¿y flechas qué tal vas? Tengo seis, voy a hacerme más Ostras, pues si me puedes dar unas poquitas, tío Mira, te doy yo más plumas y palitos Mira Plumas y un palito Madre mía, Bray, pues ¿Me puedes dar una o dos por lo menos para tener ahí? Sí, 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 sí Mató a MSR Sí, lo mató, ahora me di cuenta yo también Toma, te doy la mitad de flechas, ahí tienes trece Vale, vale A ver, también, voy a dejar en un co... ¡Eh, un mechero aquí, Bray! ¿Alguien tiró un mechero? Ostras, le caería a él Puede ser Vale, a ver, voy a dejar cosillas Bueno, yo tengo dos arcos O sea que vamos más o menos bien ya Voy a dejar todo Un momento y voy a coger lo más importante A ver, voy a coger El lingote, la comida Vigila, eh, Bray, vigila Vale, 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 vale Pues esto tiene buena pinta, eh Oye, la manzana de oro ¿Sí? Se hacía con lingotes, ¿no? Eh, sí Manzana y lingotes alrededor Eh, Bray, no cogiste las flechas Que te las tiré ahí Ah, va, va, va Espera, pues voy a hacer Voy a hacer pepitas Por si puedo hacerlo con pepitas O si no Con la zanahoria ¿Te hiciste daño? Vale, vale No, no, no Bueno, me tiré de ahí De un poco alto Ah, vale, vale Voy a ver si Creo que la zanahoria Sí se hacía con pepitas Vale, pues tengo zanahoria dorada Bien, bien Toma, te la doy a ti No, tengo una Tengo una manzana de oro yo, eh Ah, vale, vale Anda Míralo él, míralo él Creo que se la cogí Al chico que cayó Vale, ¿nos vamos para abajo? Sí Creo que estoy viendo un tag No, es mi pantalla Que está sucia Vale, vamos para abajo Eh, mira Que hay cosas que se ha muerto Alguien también ¿Hala? Sí A ver Yo quiero el peto solamente Peto Y... Y ya está Ah, pues aquí acaba No hay nada más Ah, no Aquí hay una puerta Bueno, vamos A ver A la casita de frente A ver Eh A ver, a ver ¿Qué hay aquí? Pistón Eh, aquí hay escaleras Esto llevará a algún lado Sí, tendrá que haber algo arriba Porque por aquí abajo Un cofre Bueno, comida Una tarta No hay mucha cosa Ya es que vamos demasiado bien, eh Ahora estaría bien Encontrar más diamantes Para ti Mira, una espada Yo me llevo otra espada Por si se me gasta Vale Y la comida también Vámonos Vale ¿Por dónde vamos ahora, Bray? Oye, ¿nos tiramos? Eh, voy, espera ¿Nos tiramos al agua? A ver Es que yo estoy Voy a salir ahora de casa Te digo, espera Mira A ver Aquí, mira ahí abajo Uh Al agua Vamos Wow Vámonos Menudo susto, eh Madre mía, tío Es que da un miedo tirarte Tío, este mapa está curradísimo Es una pasada La gente que hace estas cosas Mira, aquí hay una casita Aquí tiene que haber algo Vamos a la casita de madera Vamos a la casita Mira, quedamos tú y yo Y uno, dos, tres, cuatro, cinco más Vale, vale, vale A ver Aquí hay nada Por aquí arriba Nada Sería épico que ganases esta partida, tío Tío, es que ya sería la leche, eh Sí, en la partida que justo grabamos Ah, eso, eso Hemos grabado también una partida en el canal de Bray Que si queréis podéis pasaros Intentaré dejarla en una notación y en la descripción Como hago siempre Para que os paséis por ahí Así que vamos también a mirar allí Porque, bueno, no, pero Bray No digas lo que ha pasado en el anterior No, no sé Alguien ganó No, no Yo perdí Nosotros Me quedé último Ah, vale, vale Eso, eso No digas lo que pasó Bueno, sí Vamos a dejarlo como Es que al final hubo un forcejeo ahí un poco raro Oye, no puedo quemar ahora Y murió mucha gente, pero Estuvo muy bien la partida Por aquí había un cofre Eh, aquí hay un cofre Mira, cinco flechas Una túnica de cuero Comida Pero nada No hay gran cosa Un palito me lo llevo Por si queremos hacer algún clasteo Tío, ahora para subir Vamos a tardar la leñe Vale, vamos a subir Tenemos para rato ¿Sabes qué tenemos que hacer ahora? Ir hacia el respawn Por el tema de los cofres ¿Sabes? El refil ese Que te... Sí, 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 sí Vale, tú ves yendo saltando Va a ser un... Vale, pues vamos A ver Va a ser difícil esto, eh Oye Un poquito complicado Sí, no te digo que no Un poquito de parkour Tendremos que hacer Sí Vale, a ver Va, que nos acercamos Oh, tío Oh, no puede ser Iba a saltar, tío Y... Y la tierra no dejó romperla, tío Eh, eh, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Yo estoy cerca Vale, estoy cerca Madre mía, tío Vale, yo estoy casi... Bueno, no Me ilusiono Mima Así que creo que hay que subir poco Madre mía Vale, ya estoy Ahora sí, ahora sí, vale Vamos Vamos, vamos Tío, pero ¿dónde está la peña? Es que la peña también va en grupo Y se suele ir Bastante lejos, eh Como nosotros Vale, yo estoy cerca también De arriba Es que da la impresión De que está cerca Pero esto es como el Himalaya Sí, sí Es altísimo, tío A ver Tío Ahí Tío, ¿en serio? Vale, Bray No sé dónde estás Pero... Yo estoy... Hostia, a ver Estás para abajo Oh, tío Y salté para abajo, tío Va, yo te espero aquí, ¿vale? Va, va Tú dale Sí, eso, tío Es que yo creo que Cogí una zona mala, eh Sí, sí Ya lo vi, ya lo vi O sea Ya no es que sea bueno yo con el parkour Y por encima cogí una zona Nada, nada Bueno, vas bien, vas bien Que no hay mucha salida Te estoy viendo Te protegeré Y estoy por aquí Vale, vale, vale Uf Vale, creo que ya estoy llegando Vale Sí, ya está cerca Ya está cerca Vale Vale, está muy cerca Aparte también tengo plumas Y pedernal Para hacer palillos Lo que no tengo son palillos Ah, y para hacer flechas Lo que no tengo son palillos Ah, bien, bien, bien Vale, ya está cerca, ¿eh, Bray? Con que subas Nada Con que llegues aquí donde estoy yo Mira, ya está, Bray Ya estás Aquí, aquí Mira Sí Ah, va, va, va Llega aquí, subes Y ya estamos Ah, eso es Oh, perfecto, perfecto Madre mía Es que fíjate Mira para abajo Y ahora mira todo lo que subimos Sí, sí, ya lo he visto, ¿eh? Ya me daba vértigo y todo Madre mía Vale Vale, si estás ahí Uf Pero voy a comer Porque tengo De tanto subir, tío Me quedé sin comida Uy, no podemos pasar Tío, por aquí no podemos ¿En serio? Vamos a ir por el otro lado Por aquí no podemos, tío Ouch No podemos ¿Y si hacemos la del bloque de lag? O sea, poner el bloque y saltar rápido antes de que lo... Pero si no tenemos bloque Mmm, nada Yo tenía uno y lo... Vale, yo lo dejé, tío ¿Qué tenías? ¿Tierra, piedra? No sé Creo que era tierra, tío Es que no sé si lo llegué a coger Nunca lo tienes No, no, nada Ya sé Era un trozo de hierba Pero volvió a ponerse, ¿sabes? Vale, sí Vale, pues a ver por aquí Si llegamos a algún lado Es que ahora van a hacer el refil A ver si nos da tiempo de llegar Mira, aquí hay más casitas Qué bonito, ¿eh? Qué currada, tío Este mapa está... ¡Un cofre! ¡Wow! Casco y pantalón de hierro Flechas ¡Qué bien! Vámonos O sea, comida también Pantalón de hierro Que era lo que más débil tenía Y casco de hierro Vámonos Muy bien, muy bien, muy bien Vamos genial, ¿eh? Eh, estoy viendo... Sí, tío ¡Eh! MSR me ha dado algo ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo, cómo? Ha puesto surprise You were sponsored by MSR O sea, que me ha regalado algo el suscriptor ¡Oh, muchas gracias! ¡Madre, tío! No entiendo qué me ha dado Pero... ¡Hala! Gracias No sé qué es, pero... Gracias A ver... A ver, vamos a intentar... ¡Eh! Surprise, es verdad A mí también A ver... Sponsored by MSR10 Sí, no sé qué quiere decir eso Creo... Eh, hay un cofre aquí arriba también Interesante Sonó como experiencia, tío Sí, suena como experiencia No podemos pasar, tío ¿Qué hacemos, tío? No podemos movernos Vamos a intentar una cosa ¿Cómo de rápido? No, esto se queda muy rápido Pues que vamos a lograr medio año, tío Pues... ¡Fua! Vamos a estar medio año, tío Esto es un poquito feo, eh ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Espérate ¡Hala! ¡Eh, eh, eh! A ver, a ver, a ver Que lo voy a intentar No sé que hay un cofre aquí A ver Oh, salté un poquito antes de tiempo Faltaba un golpe Vale, vamos A ver, Bray, vamos Tú salta ¡Ah! ¡Uh! Madre mía, tío ¡Eh! Refil, refil Vamos, salta Tú salta Tienes que ir saltando, eh Bray, tienes que ir saltando Sí, sí, sí Yo lo rompo, tú salta Eh, no, pero al darle a uno de... Va, va Tú salta, no te preocupes Te tienes que quedar pillado Joder, Bray Que no me puedo quedar yo aquí Y tú no Dale, dale, dale Vete tú, vete tú, vete tú Pero como me voy a ir yo, tío Que sí, que sí Que no, que no A ver, rompemos este Rompe este, rompe este Mira, rompe este Que el mío... Es que el tema es que ni siquiera se rompe Después de dar un montón de tiempo no rompe, ¿sabes? Sí, sí que rompe Tú salta Tienes que ir saltando Pero es que desde mi cámara no rompe Da igual Toma, toma, espera, toma Te tiro el hacha Toma, tienes un hacha detrás tuyo Que lo romperás antes Va, 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 va Madre mía, tío Tú rompe y ve saltando Tú desde tu cámara seguramente no veas como estoy rompiendo, pero... Sí, lo veo ¿Sí? No rompes mucho Eh, vale, vale, vale Ahora, ahora, lo ves, lo ves, ¿no? A ver, ahora estás ahí Espera Eh, ahí estoy Ahí, muy... Uy, perdón, perdón Vale, bien, bien Muy buena, eh Esto se lo debemos a Willyrex Que conste Esto, gracias a Willyrex que lo sabemos Es como era el... El aprovecha el bug, creo que era Aprovecha el bug ¿Ves? Pues si no fuera por él Vale, manzana Madre mía Vale, a ver Yo conocía otros trucos, pero este de romper no, eh No, no, yo tampoco Yo lo vi en un vídeo y me gustó un montón A ver, sigamos por aquí A ver, ¿por dónde vamos? Vamos al centro a buscar... Sí, pues vamos, vamos al centro Pero es que no son desde el centro, tío Ah, es aquí, es aquí, es aquí Sube, sube, sube Sí, sube Voy, voy, voy Espera que tengo que comer un poco más Era por la bajada Madre mía, tío La bajada y la bajada ¡Ah, está ahí, está ahí! Está aquí Están aquí Creo que ya los han cogido Estoy viendo attacks, Bray Yo cogí uno Come, come Bray, come Va, 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 va Yo ahora tengo armadura de hierro a full todo, tío Manzana dorada Aquí Vamos, 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 vamos A ver, estoy mirando a ver si encontramos algún diamante para ti, Bray Bueno, que yo tengo un mechero también que cogí, eh Perfecto Vale, yo tengo armadura casi full diamante ¿En serio? Bray, que viene uno Vale, vale, vale Espera, espera que cojo mi arco también Oye, a mí no me vacilas ¡Eh! ¿Has usado una enderpea, tío? Sí, sin querer, tío Quería darle al arco ¡Bray, vigila! No, 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 no ¡Huye, huye! ¡Huye! ¡Huye! ¡No! Bray ¡Tío, madre mía! ¡Huye! ¡Madre mía, no! Me he quedado medio corazón ¡No! ¡No! Te voy a vengar, te voy a vengar, te voy a vengar, te lo juro Es que eran colegas, tío Serán ratones ¿Colegas? Sí, son, se están ayudando, tío ¿Cómo nos van a ayudar, tío? Si nos están matando No, que se están ayudando entre ellos dos Ah Vale ¿Qué? Nos matamos Es DJ Mike Es un DJ Mike No puede ser No puede ser Muérete, muérete, muérete ¿Dónde está celo? ¿Dónde está celo? Vamos, celo, confío en ti, tío Tío, me voy a vengar Mira, te va uno detrás, eh Bueno, uno y veinticuatro ¡Buah, tío! ¡Madre mía! No, tío, no ¡No, no, 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 no! ¡No, tío, morí! ¡Morí, tío! Bueno, no pasa nada ¡Semen, Simon, Semen, Simon! Bueno, no pasa nada No estamos viendo a Bray ahora Porque Bray está también siendo un espíritu Que va por el más allá Y es un fantasma como yo Pero bueno, vamos a inspirar Para cualquier episodio Ha estado divertido Hemos estado bastante chetados Sin embargo, no hemos podido Somos... No somos muy buenos en Minecraft A veces tenemos suerte Y a veces no Y esta vez, pues bueno Hemos muerto Así que bueno A mí me enganchó Justo cuando estaba con el arco, tío Y quería cambiar la espada Y ya me empezó a pegar Claro, y aparte Aparte usaste una enderpeal Y digo yo En vez de tirar con el arco Y yo digo Pero bueno, vamos a inspirar Aquí el episodio Si os ha gustado Qué mejor que dejar un me gusta Si queréis que hagamos más partidas PvP Como en Juegos del Hambre Podéis ponerlo en los comentarios Y decir que os ha parecido esta partida Así que bueno Si os apetece más Juegos del Hambre Conmigo y con Bray Podéis pasaros por su canal Que tenéis subido Un vídeo de Juegos del Hambre Así que bueno Hasta la próxima Adiós Chao, chao, chavalitos Chao, chao